Vamos a inaugurar este primer campeonato Un torneo aniversario de Cruz Sarmiento Y tenga el éxito como lo tienen todos los torneos nocturnos de bocha de los barrios que se organizan los clubes Cruz Sarmiento lo va a tener Yo creo que ha sido más que oportuno esta noche Hacer jugar a un trío o un cuarteto por algo muy especial El reconocimiento es fundamentalmente porque está junto a nosotros El nombre de esta cancha de José Pereira Por tal muchido 33 años Todavía Manteníese a las vidas de Cruz Sarmiento El hombre que va a lanzar la primera bocha de esta noche Suerte para todos Aplausos 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 Bien, Aníbal, bien. Sí, ahí. Ahí no. Sí, sí. Para que también mire. Gracias.